bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en parque de málaga parques de la herradura whisky lucan en el estado de méxico la propiedad tiene 742 metros cuadrados total 350 metros cuadrados construido tres recámaras dos baños completos dos estacionamientos tres medios baños 10 años de antigüedad se ven de casa con espectacular jardín con 250 metros cuadrados de zona federal cerrada con doble vigilancia increíble vista arbolada la distribución está hecha en tres cómodos niveles en el nivel de la calle se encuentra garaje y recibidor en el tercer piso donde hay un cuarto de juegos con bar y baño en el segundo piso se encuentra una estancia baños de visitas y comedor para 12 personas con paso hacia el desayunador y cocina desde desayunadora y salida a unas escaleras que te llevan al espectacular jardín en planta baja podemos encontrar tres recámaras todas dan a una muy bonita terraza la recámara principal es tipo suite con vapor en el baño de la recámara puede salir a la terraza que te lleva al jardín en el jardín hay una área muy agradable con asador también medio baño de visitas cuarto de servicio y cuarto de lavado el precio de venta es de 13 millones 900 mil pesos mexicanos para más información al 52 15 55 408 9364 dale me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos